¡Suscríbete al canal! La casualidad de que esa ropa es mía Añadió un poco de picante ¿Sabes? En España la persona a la que amas, a tu alma gemela, la llamamos tu media naranja Tu media naranja Recuerden, señores, la cocina es como el sexo Aunque se te dé fatal, disfrutas igual ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Es tu abuela? Falleció hace unos años Vaya, lamento no haberla conocido Es mejor así Odiaba a los extranjeros La primera chica que me gustó Se levantaba la falda a cambio de una chocolatina Deberíamos quedar a cenar algún día Estoy con alguien ¿Y quién no? Las mujeres saben cosas, saben cosas que no saben que saben ¿Samos? ¿Quién es Georgina? Una compañera de clase de primaria Se ha convertido en una mujer grotesca Soy tu chocolatina Creo que mejor me voy Bien jugado ¿Puedo dormir en tu sofá? Oli, abre El amor es como las palomitas Solemos tragar un puñado tras otro Sin darnos casi cuenta Hasta que tocamos el fondo del cubo Y nos preguntamos ¿Dónde han ido a parar las palomitas? Eso es el amor Nos damos cuenta de que estaba allí cuando ya no quedaba Viviana Viviana Por favor, perdóname Ahora veo cosas que no era capaz de ver antes Te quiero